por recibirnos, poder darnos que nuestra empresa pueda tener esta oportunidad de poder generar un aporte a la cultura, al turismo, porque bueno, por nuestros espacios ya sea en Riviera y Mendoza o acá al frente del Centro Cívico, en España, entre La Prida y Libertador, hemos creado espacios de lectura, espacios donde ya sea el San Juanino o nuestros turistas puedan tener, puedan desgustar productos nuestros, pero a la vez poder tener lecturas de autores sanjuaninos y ver la geografía y conocer la historia. En eso para nosotros es muy importante el aporte a la cultura, al turismo y estamos en este desafío permanente, creciendo y bueno, en este marco es muy satisfactorio poder hoy contar con esta oportunidad y muchas gracias, muchas gracias para todos y muchas gracias por la participación en general de los sanjuaninos, digamos, en nuestro emprendimiento y con nuestro producto, en especial el Alfajor. Así que muchísimas gracias.